hola qué tal cómo están mi nombre es Jennifer Calabas Russell y soy diamante de la compañía Atomy hoy les traigo como un pequeño tutorial de cómo hacerse la limpieza con el Ethnic Curl que me lo han pedido algunas personas aquí en youtube y yo lo tengo de 30 segundos en mi instagram pero medio cosita porque una de mis seguidoras me dijo que no tenía instagram y que no podía disfrutar de ver cómo se hace esto es una maravilla este producto es una limpieza profunda sin maltrato a tu piel que te puedes hacer directamente tú en tu casa todas las veces que tú quieras así que bueno este set tiene cuatro pasos el primero es el Deep Cleaner que vamos a utilizar para quitarnos el maquillaje o vamos a hacer el primer paso porque hay muchas de mis clientas o amigas que no se maquillan yo no me maquillo mucho si ustedes me ven aquí yo lo que tengo es nada más labial y un poquito de máscara de Atomy y no lo uso todo el tiempo vamos a hacer verdad yo no me maquillo todo el tiempo pero todas las noches y no me acuesto sino hacerme el Deep Cleanser uno de los tips de este Deep Cleanser por ejemplo cuando sufres de acné pero que no sea un acné de esos heavy sino un acné vamos a decirlo es esporádico que te sale de repente vamos a decir que cuando tengo la menstruación me sale mucho acné bueno este Deep Cleanser si me lo masajeo por durante más o menos tres minutos hace que todas las pepitas de la cara se sequen una cosa maravillosa es como magia esto el segundo paso es el Fun Cleanser esto lo uso yo tanto en la mañana como en la noche es como el jaboncito y es súper rico porque es lo que hace es aparte de limpiar profundamente los poros el quitar de todo el sarro todo de la cara es que te desinflama la cara también es divino luego tenemos el peeling que es el paso número 3 el peeling a diferencia de los otros peelings que vemos por ahí que siempre tienen esas como los scrubs que tienen como pepitas que las personas piensan que al tener estas pepitas es genial porque te raspa la piel ahí para limpiarte bueno si te raspa la piel exactamente te raspa te rompe la piel eso no lo queremos el de Atomy es totalmente claro se lo van a ver cuando yo lo use y te lo colocas y te lo dejas un ratito y cuando te empiezas a masajear te quita toda la piel muerta a veces uno se queda impresionado de la piel muerta que tiene y por último tenemos la máscara que tiene polvo diamatista tiene una hidratación espectacular y también te desinflama así que es espectacular bueno y tiene un montón de propiedades de y lo excelente lo que a mí me encanta es que cuando yo hago la limpieza de la de esto yo le tomo a mis clientas una foto del antes y el después para que vean cómo les cambia la cara a veces tienen muchas manchas esto por el foam cleanser como está hecho de extractos de arroz se quita las manchas de la cara es una cosa increíble entonces yo lo que hago es que les tomo una foto antes y les tomo una foto después de la limpieza y los resultados son increíbles porque arruguitas que tiene se le quitan manchas que tienen ya no las tienen la cara por supuesto más desinflamada espectacular así que bueno vamos a hacer una cosa yo me voy a tomar una foto aquí con ustedes para poner la foto del antes y del después bueno si tengo un ojo más chiquito que el otro que te puedo decirme voy a ponerme este gorrito para protegerme el pelo bueno vamos a empezar con las cantidades que se colocan son bastante pequeñas porque como todos los productos de átomos son sumamente concentrados y no necesitan hoy dios a mí me puse mucho y son muy concentrados y no se necesitamos colocar como que para quitarme esto yo me parezco un mapache lo que hace uno mi amor por youtube como una toallita con algodón yo uso una toallita o simplemente te puedes lavar la cara con agua está ahí bien ahora voy a usar el foam cleanser, es un jaboncito, el poquito es el que está hecho a base de arroz y es el que te va a poner la cara toda como del mismo color, te balancea todo lo que es el agua y los aceites de la cara y hace que tu piel quede de un solo tono y te eliminen las manchas y las arrugas también esto te lo colocas en la palma con un poquito de agua te frotas y saca la espumita y eso te lo colocas en la cara si te hace falta más espumita simplemente te mojas la mano y ya está no tienes que colocar más producto me quité el foam cleanser con agüita, he tenido mil inconvenientes para grabar esto, ay dios ahora me voy a colocar el peeling como les dije es totalmente transparente esto lo que va a hacer es que nos quite toda la piel muerta entonces yo me lo coloco aquí así me lo dejo por entre 1 y 3 minutos cuando pase su tiempo entonces empiezo a darme masajitos en la piel y veremos cómo se sale toda la piel muerta si tienes la cara super seca, me he pasado con clientes que tienen un rostro que está demasiado seco en menos de un minuto ya absorbió el peeling entonces tengo que colocarle un poquito más, pero si tienes una piel normal como la mía entre 1 y 3 minutos la dejas allí y luego lo mejoras ha pasado un minutito unos 2 minutos y ya me empiezo a frotar la piel no se si ustedes pueden ver yo lo siento cuando vean esos puntitos blancos casi ni se ve por la cámara pero eso es piel muerta piel muerta que no está saliendo se pasan y una vez que eso lo que van a hacer es que van a agarrar o los algodoncitos o una toallita y se limpian la cara pero no se la laven porque entonces si no te van a quitar la hidratación completa a la cara entonces yo me paso una toallita muy casi que húmeda pero casi seca para quitarme los restos de la piel muerta y me seco con una toallita ahora estamos ya listas para colocarnos esta mascarilla como les dije tiene polvo de amatista mi mamá hace que la colocan en un botecito y le colocan spirulina y la mezcla con spirulina porque bueno como la spirulina tiene tanto antioxidantes ayuda a la piel y bueno yo ya la coloco con un palito y una cosa yo la coloco con los dedos lo siento como mejor para colocarla yo misma me la coloco con los dedos a mis hermosas clientas se las coloco con un palito a veces se las coloco con el dedo también porque se me mide ahora quiero aquí no tiene que ponerse muchísima mascarilla porque la verdad que es bastante concentrada como ven se destruye súper bien en la cara esta limpieza me la hago yo mínimo una vez por semana para mantener la carita hidratada y limpiecita bueno tengan cuidado cuando se agarren los pelitos porque se jala ya esta ya esta la mascarita me la dejo por 15 minutos o media hora cuando ustedes vean que ya esta seca seca y listo nos vemos en un ratito ya tengo la mascarilla bastante seca no la voy a quitar aquí con ustedes bueno como esta es una hidratación bastante profunda yo lo que voy a hacer es colocarme una hidratación una crema hidratante para los ojos yo utilizo es el Axolute entonces simplemente me hidrato los ojos yo lo utilizo tanto por debajo y arriba además que esto es maravilloso el de Axolute porque te lo puedes colocar en tus líneas de expresión y se disimula que rellena las arrugas porque hidrata bastante entonces yo siempre la de los ojos me la coloco también aquí y la verdad que he visto bastantes resultados y luego me coloco mi crema hidratante de Axol también y ya estamos listos esto es todo no te queda la cara así rica entonces ahora me voy a hacer una foto para que las comparemos con las que me tomé al principio ok